Y ese es el patio del cincuentenario, donde en unos momentos más se llevará a cabo la obra El Fandango de los Muertos, una tradición ya en la Universidad Autónoma del Estado de México, con 31 años presentándose. Dayana, me da muchísimo gusto saludarte y también saludar a todo nuestro público de enjambre universitario. Mi nombre es Lorena Graniel y de esta manera comenzamos nuestro programa. Así es Lorena, nos da mucho gusto recibir a tanta gente de la ciudad de Toluca y de alrededores, aquí en el patio del cincuentenario de la Universidad Autónoma del Estado de México, al ver esta obra El Fandango de los Muertos bajo la dirección de Héctor Sánchez. Así es, les recordamos que nos pueden seguir en el Facebook como UAMX Televisión y en el Twitter arroba UAMX TV, nuestro correo electrónico enjambreuniversitario arroba yahoo.com.mx. También les podemos pedir que nos regalen un clic en www.umx.tv, nuestro sistema de televisión por Internet, en donde pueden seguir en vivo diferentes eventos que se llevan aquí en la máxima casa de estudios. Les recordamos que la Universidad Autónoma del Estado de México es Humanismo que Transforma. ¡Comenzamos! Amigos, continuamos con más aquí en Enjambre Universitario y ahora nos encontramos con Aldo, él es parte del elenco de esta obra El Fandango de los Muertos y bueno no te vamos a quitar mucho tiempo porque vemos que ya estás a punto de salir a escena, pero que nos platiques un poquito de tu personaje Aldo en El Fandango de los Muertos. Ok, muy bien, bueno, como te decía antes, aquí nosotros participamos diciendo Calaveras, de hecho somos ocho compañeros en sí, el personaje que yo represento como Calaveras se llama el doble A y bueno, como todos sabemos la intención de las Calaveras es precisamente hacer una denuncia de todo lo que acontece como tanto política, social, económicamente, en el entorno nacional. Entonces ese es uno de los personajes que yo interpreto. También aquí en la obra de teatro del Fandango de los Muertos, que ya es una tradición, un patrimonio de la universidad, también estamos participando como bailarín. Muy bien, qué interesante. Y bueno, retomando un poquito sobre las Calaveras, ¿las Calaveras ustedes las elaboran o cómo surge eso? De hecho, las Calaveras hace varios años las hacía el maestro Alfonso Sánchez Arteche, pero actualmente las hace otro compañero que se llama Alejandro Osorio y en sí se llama Gente Ovejuna, todo el equipo que integramos a las Calaveras escritas por este caballero. Muy bien, Aldo, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Es momento de ir a la sección Conoce tu Universidad. Conoce tu Universidad. La entrega del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma del Estado de México a Juan Francisco Ilio Ortiz es un justo reconocimiento a un periodista que dedica su vida a fomentar la libertad de expresión y el periodismo de investigación. Coincidieron el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas. En el aula magna licenciado Adolfo López Mateos, del edificio de rectoría de la UAM, donde el rector Jorge Olvera García entregó el máximo reconocimiento institucional al presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Universal, el gobernador Ávila Villegas aseveró que esta casa de estudios no será afectada por ningún recorte en su presupuesto y por el contrario se incrementará el apoyo. Anunció también la entrega de 10 nuevas unidades del Sistema de Transporte Escolar Universitario Potrobús. Para Enjambre Universitario, con información de Anne Reyes, Lorena Graniel. Seguimos aquí con el elenco del Fandango de los Muertos. Ahora nos acompaña Doña Eglantina y Don Antonio, personajes emblemáticos también de esta puesta en escena, pues es Don Regino y la novia. Don Antonio, primero usted platíquenos, ¿qué es para usted representar ya desde hace más de 25 años a este personaje y participar en esta puesta en escena? Pues 29 años para ser exactos y es algo maravilloso. La verdad yo lo disfruto año con año, no sé, ya se vienen estas fechas y ya está uno esperando venir a empezar a ensayar lo que es lo primero que nos cita Héctor para empezar a darle unas repasadas, ensayar. Y después pues lo de siempre, la temporada aquí, esta vez empezamos con tres funciones fuera, ya estamos aquí, terminamos el lunes, tenemos una función extra el domingo en el Teatro Morelos y después hacemos otras tres funciones fuera, una en Atlacomulco, otra en Ciudadanes Agualcóyotl y la última en Metepec, que es el 5. Doña Eglantina, usted que ha participado ya desde los 31 años en esta puesta en escena, ¿qué significa para usted representar a la novia y ver el crecimiento del público que ha tenido en estos 31 años? Es maravilloso cómo ha crecido el montaje, desde los inicios empezamos con muy poca gente, nos han seguido año tras año, muy gracias a la difusión que nos han hecho ustedes, y me parece maravilloso tener tanto público y que tenga tanto tiempo dentro del gusto de la gente. Don Antonio, ¿qué opina usted de la cultura que fomenta la Universidad Autónoma del Estado de México, ahorita bajo la tutela del rector Jorge Olvera García, rector de esta universidad? Bueno, pues para mí es algo muy importante, yo creo que debemos de agradecer, que se siga promoviendo más, sobre todo todo este tipo de eventos artísticos, como es teatro, como es danza, para mí es algo maravilloso y como dice mi compañera, pues a mí me da mucho gusto que año con año vaya creciendo tanto la audiencia, que a veces hasta se me hace increíble ver las filas inmensas que hay de gente para conseguir los boletos, y pues la verdad, qué bueno, qué bueno de verdad que este rector nos haya y nos siga apoyando, y siga apoyando la cultura, que es algo muy importante, sobre todo para la juventud, que es determinante. Agradecemos mucho a doña Inglantina, a don Antonio, estas palabras, esta entrevista para Enjambre Universitario. Nosotros continuamos con más, vamos a un corte. Qué bueno que sigan con nosotros aquí en Enjambre Universitario, nosotros continuamos aquí con el reparto del Fandango de los Muertos, nos acompaña el señor Rolando, quien interpreta a Canuto. Señor, ¿cuál ha sido su participación aquí en el Fandango de los Muertos, tras 21 años asistiendo a él? Estuve tres o cuatro años, muy al inicio, con el personaje de Ascanio, después estuve radicando fuera de la ciudad de Toluca, regresé y el director Héctor Sánchez me volvió a invitar, pero ahora con el personaje de Canuto. ¿Cómo ha visto usted la transformación de la obra? Sabemos que es la misma puesta en escena, sin embargo, ha tenido algunos cambios y crecimientos, por supuesto, y también la participación del público. Sí, ha sido impresionante. Empezábamos en este mismo patio, poníamos 30, 40 sillas y con trabajo se llenaba. Ocupábamos una tercera parte de lo que es este patio y ahora ya lo ven ustedes, ya la gente no cabe, ¿no? Son 800 personas más o menos por función y no cabe la gente. Es un gran orgullo haber vivido esta transición, porque ves cómo va creciendo el gusto y cómo finalmente este espectáculo sigue vigente, ¿no? Sigue vivo. Agradecemos mucho al señor Rolando estas palabras para Enjambre Universitario. Nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Amigos, ahora nos encontramos con Benito. Él representa a El Porras aquí en El Fandango de los Muertos y nos va a platicar la experiencia que ha tenido como público y como actor en esta obra de teatro. Sí, yo tengo la experiencia, te decía, de ya haber participado desde la edición 11 como público, sentarme todas las funciones, ver cómo creció la obra y después yo creo que tanto amas, tanto deseas algo, tanto te enamoras, porque yo no me enamoré de la obra, que un día por ser aficionado a Alto Luca y disfrazarme en La Bombonera, pues me invitaron a ser parte de esta obra con el personaje que yo me disfrazo cada 15 días en el estadio y ya llevo 10 años como actor de Calaveras y pues disfrutando cómo ha ido creciendo esta obra cada vez más. Hablando del público, ¿cómo ve esa respuesta que ha tenido el público de la ciudad de Toluca, de Tenancingo, de otros lugares en los que se han presentado? ¿Cómo ha visto esta evolución? La obra ha ido creciendo definitivamente, aunque la estructura en general, el planteamiento es el mismo, ha ido creciendo. Yo creo que el público en general de cualquier ámbito ha desarrollado el gusto por la obra y ellos son los que han crecido más que la obra misma, son los que nos están llevando a esforzarnos más. Tal es la situación de que te piden boletos y que otra funcione, que una extra y que se va a llenar el Morelos, para nosotros es un gusto, pero yo sí quisiera hacer un agradecimiento a todo el público, de verdad, de verdad. Gracias por abarrotarnos, gracias por llenar, pero más que nada gracias por rescatar estos valores, estas tradiciones mexicanas del Día de Muertos. Olvídense de otras situaciones, lo pueden hacer otro día. Hoy es muertos, somos una cultura que se pinta, somos una cultura que se viste de muertos. Agradecemos mucho al señor Benito El Porras, aquí en el Fandango de los Muertos. Nosotros continuamos con más, es momento de ir a la sección Nuestro Espacio. El 23 de octubre de 1969, hace 47 años, Juan Francisco Ili Ortiz, licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, asumió la presidencia y dirección general de El Universal. La libertad de prensa no se agradece, se ejerce. Es la máxima que rige a este gran editor, periodista, empresario y extraordinario hombre, ejemplo de interés, rigor y autonomía frente al poder. Cotidianamente, Juan Francisco Ili Ortiz afianza una intensa vida como responsable de una publicación emblemática, de la cual los mexicanos nos sentimos orgullosos, pues forma parte de nuestro patrimonio informativo nacional. El Universal es uno de los medios de comunicación, entre impresos y electrónicos, más influyentes de nuestro país, en los diversos escenarios sobre los cuales trabaja sus coberturas informativas. Política, cultura, tecnología, academia, comercio, deportes y sociedad. El quehacer filantrópico es una constante en la vida del miembro fundador, en 1980, de la Junta Asesora Latinoamericana de la United Press International, misma que presidió dos años. Es miembro del Consejo Consultivo de Fundación UNAM, patrono fundador de la Fundación Teletón, patrono del Consejo Consultivo del Centro Histórico de la Ciudad de México, presidente del Patronato del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, y presidente de la Fundación Ili Ortiz, AC, entidad a cargo de todas sus actividades de responsabilidad social corporativa y benefactora, y mediante la cual apoya el esfuerzo de jóvenes a través de becas, conferencias, cursos y talleres. Actualmente, encabeza la Comisión de Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, y promueve la profesionalización del periodismo científico a través del Taller de Periodismo Científico Jack F. Ealing, férreo promotor de la oratoria, que hoy es una asignatura del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho de la OAM. Ili Ortiz impulsa con denodada convicción el Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público, de cuya edición, el Concurso del Siglo, fue sede recientemente esta Casa de Estudios. Por su brillante trayectoria, Juan Francisco Ili Ortiz, quien el 23 de octubre de 2007 asumió la presidencia ejecutiva y del Consejo de Administración de la Compañía Periodística Nacional, El Universal, ha recibido importantes reconocimientos en México y el extranjero, como el Premio a Trayectoria Profesional de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación y la Universidad de Oviedo, en Asturias, España. En el marco del centenario de El Gran Diario de México, y para celebrar los 47 años bajo su dirección, de este bastión de la libertad de expresión en nuestro país, a propuesta de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad Autónoma del Estado de México distingue con el máximo reconocimiento institucional el doctorado honoris causa a Juan Francisco Ili Ortiz. Es un reconocimiento a su esfuerzo para defender la libertad de expresión, para impulsar el periodismo plural, crítico e independiente. Es un reconocimiento a su activa participación en la investigación, la promoción del periodismo científico y su contribución a la construcción de la democracia informativa en México. Destaca su compromiso con la educación, con la entrega de becas a través de la fundación que encabeza y la asignación de recursos para fomentar la profesionalización de los periodistas. El día de hoy estamos con parte del reparto de esta obra, ya toda una tradición en la Universidad Autónoma del Estado de México, el Fandango de los Muertos. Y bueno, Giovanni, que nos platiques un poco de tu papel y por qué no invita a toda la gente a que asista al Fandango de los Muertos. Bueno, mi papel es el Kid Boffes, soy parte del Fandango de los Vivos, que somos parte de las calaveras políticas y pues sí, pues invitarlos, digo, si no es este año o el próximo, ya es una tradición muy muy grande que se ha hecho aquí en la Universidad y también en la ciudad de Toluca y pues los recibimos y que estén atentos para todo esto en cuestión de los boletos y pues sí, que asistan y aquí los esperamos. Muy bien. Y bueno, también eres parte del elenco artístico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sí, soy parte de la compañía universitaria de teatro de la UMX. Y por qué no también invitar a la gente a que asista al teatro, tenemos diferentes puestas en escena. ¿Algún proyecto que tengas, Giovanni, en este año o para el próximo? Ahorita, normalmente para nosotros, para el Grupo Tabla, se para todo esto cuando es cuestión del Fandango, pero pues tenemos unas funciones con Viento Sur de Ignacio Retes que es sobre los últimos días de vida de Emiliano Zapata que son para diciembre, perdón, no, no, para noviembre. Y pues invitarlos, tenemos dos hermosos teatros, tanto el Teatro de Cámaras Bonga Malier como Jaguares y pues todo el año tenemos temporadas y diferentes obras, propuestas muy muy buenas. Y además, digo, es teatro universitario y creo que hay que apoyarlo, ¿no? Muy bien. Por ahí nos esperamos. Perfecto, muchísimas gracias, Giovanni. Giovanni ya está a punto de salir a escena, así que lo dejamos. Y bueno, nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Vamos a un corte. Qué bueno que sigan con nosotros aquí en Enjambre Universitario. Tenemos más para ustedes. Y es un orgullo para mí estar con uno de los fundadores del Fandango de los Muertos, Miguel Jaimes, y por supuesto también del Grupo Cutsi. Bienvenido a Enjambre Universitario. Que nos platiques un poco de esta gran trayectoria que ya has tenido aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ustedes. Pues ya 31 años iniciamos justamente este montaje junto con el maestro Héctor Sánchez. Desde el inicio del Fandango de los Muertos con el Grupo Cutsi, todavía integrante nuestro rector, Jorge Olvera, participó en los primeros tres años con nosotros. Después continuamos con el Grupo Cutsi y después se fue integrando algunos elementos también del catálogo artístico de la universidad hasta que se conformó la Sonora Panteonera. Muy bien. ¿Quién mejor que el propio Miguel? ¿Qué nos puedes decir la transformación que ha sido a lo largo de estos 31 años del Fandango de los Muertos? ¿Tanta gente que ha participado, gente que se va, como nos enteramos, que se va, Doña Conmemoración? Pues sí, desgraciadamente ella ha participado durante muchos años con nosotros. Pero bueno, este montaje se está renovando día a día, año con año, perdón. Y como han participado muchas gentes así, las primeras generaciones que comenzaban a participar con nosotros, ya ahorita en este momento ya tienen 17, 18 años los chavitos, y van a hacerlo, es el semillero que va a seguir participando con el Fandango de los Muertos para más adelante. Desgraciadamente algunos se nos han anticipado, no solamente en el montaje, sino fuera de otros tiempos, de otros espacios. Bueno, un homenaje para todos ellos, para Esbonga, Mariel, otras gentes que han estado también dentro de este montaje. Y bueno, la gente se va, pero la gente también que está dentro del Fandango continúa con esta tradición. Miguel, ¿qué es para ti en lo personal fomentar la cultura mexicana, las ofrendas, el Fandango de los Muertos, algo tan mexicano a través de la Universidad Autónoma del Estado de México? Pues muy importante, estas tradiciones afortunadamente se han retomado de nueva cuenta, por decirlo, porque se han mantenido durante años aquí en nuestro país, pero desgraciadamente las capitales como es en este caso el Estado de México, pues se estaba perdiendo un poco. Afortunadamente ya mucha gente se ha interesado por todo esto, y el Fandango de los Muertos es uno de los montajes que ha seguido con esta tradición y esperemos que así sea y se vaya modificando, se vaya incrementando, vaya surgiendo gente nueva, que vaya arraigando mucho más nuestras tradiciones mexicanas. Muy bien, un comentario final porque estás a punto de iniciar el Fandango de los Muertos. Pues que vivan los muertos y que mueran los vivos y aquí nos vemos en el Fandango. Nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Ahora nos hace los honores Doña Clementina Guadarrama, quien representa a Doña Conmemoración, este personaje emblemático y que todos adoramos, en la puesta en escena el Fandango de los Muertos. Doña Clementina, nos pudiera platicar sobre esta trayectoria nacional e internacional que usted tiene en cine y teatro, y pues este sentimiento que para usted representa, pues representar a Doña Conmemoración aquí en el Fandango de los Muertos, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, yo antes, todo esto es mi casa de estudios, porque aquí estudié lo que es teatro, la licenciatura, y durante años pertenecía a lo que fue la compañía universitaria de teatro, o sea, con el maestro fallecido, el maestro Esbonga Amaliel. Hace algunos años decidí irme a probar suerte a los DFs, que antes eran DFs, a Ortega Ciudad de México, y afortunadamente donde a mí me acogieron mucho fue en la televisión y fue en el cine, que era un rango donde yo no esperaba estar, pero se han ido dando las cosas y siempre he regresado al Fandango de los Muertos, porque es una obra que a mí en lo particular me gusta muchísimo interpretar, primero porque es una obra que trata sobre un tema popular, sobre una tradición muy mexicana, que es el Día de Muertos, y la gente ha hecho de este espectáculo que este espectáculo siga durante 31 años. Entonces, creo que a esa gente es a la que le debemos el Fandango, que el Fandango siga. Desgraciadamente a veces uno no puede estar todo el tiempo aquí, ya mis actividades están en otro lado, pero yo sigo viniendo, este es mi último año, es mi último año en que yo voy a participar, pero el Fandango va a seguir porque tiene para mucho, habrá otras conmemoraciones, habrá otro, así como el pueblo ha ido prosperando, y luego de repente el pueblo ya fue bailarín, algunos del pueblo llegaron a ser los actores, algunos de los actores, pero estamos aquí, yo creo que es una obra que todavía va a seguir, quién sabe por cuántos años más. Seguramente por muchos años más. Para Clementina Guadarrama, ¿qué significa el personaje de Doña Conmemoración, ya con 29 años interpretándolo? Bueno, ese personaje realmente me vio crecer, me vio envejecer. Estaba yo muy chica para ser el personaje, creo que ahorita es la edad exacta de lo que sería la Doña Conmemoración, porque en el tiempo en que yo la empecé a interpretar, pues estaba muy joven, sin embargo, pues el maestro Héctor Sánchez dijo que podía, y pues seguí por muchos años. Para mí, este personaje es entrañable, porque me permite hacer muchos juegos con la gente, me permite tener una resistencia corporal, que en otras puestas no te piden. Entonces, y lo disfruto mucho pegándole a la gente, pegándole a los muertos, jugando con ellos, cantando, bailando, luchando, o sea, es parte de un juego y de una fiesta, que así debería ser la fiesta de los muertos, ¿no? Así es. Pues yo creo que a muchos va a entristecer esta noticia, pero estamos seguros que va a tener el mejor de los éxitos, como ya lo ha tenido. Qué bueno que sigan con nosotros, tenemos más para ustedes del Fandango de los Muertos, y Adrián García precisamente es uno de estos muertos, 20 años ya en el Fandango de los Muertos. Platícanos tu experiencia, por favor, Adrián. Ay, gracias por la entrevista, y bueno, pues ha sido un placer haber participado ya durante tantos años en este espectáculo, que es muy popular, a la gente le encanta, y a nosotros como actores, pues nos ha permitido también tener un desarrollo, poco a poco irnos compenetrando más con el público y con el personaje, y bueno, gracias a Dios nos bendice la asistencia del público, que es muy fiel. Muy bien, dices ya 20 años trabajando en el Fandango de los Muertos, ¿cómo has visto a la gente año con año el venir, el pelearse por los boletos? Ah, es hermoso, porque como todos los trabajos ha evolucionado, yo también antes de, pues entré primero haciendo personaje de pueblo, y después ya en las calaveras, y al final ya en el elenco principal, pero esta evolución ha sido del espectáculo desde que éramos unos cuantos, hemos crecido en actores, hemos crecido en público, y yo creo que le llegamos al ideario popular, y sobre todo a las tradiciones mexicanas, que los mexicanos somos muy dados a remembrar nuestros muertos, y a la gente le ha parecido, nos ha acogido pues con mucho cariño, le ha parecido un trabajo excelente, y gracias a Dios se pelean por los boletos, gracias a Dios. Muy bien, nosotros continuamos con más aquí en Enjambra Universitario, agradecemos muchísimo a Adrián García, un muerto de este pandango de los muertos. El rector de la OAM, Jorge Olvera García, firmó un memorándum de entendimiento con el rector y vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad del Estado de Texas, Jim Bourgeuse, mediante el cual inició las gestiones para contar con una oficina de enlace de la OAM en la institución norteamericana, y que permitirá consolidar las acciones de internacionalización que impulsa su administración en este estado, especialmente las relativas a movilidad de estudiantes y académicos. Luego de la firma de este instrumento legal, el rector Jorge Olvera García recorrió las instalaciones de la Universidad Norteamericana. Durante esta gira y como parte de las actividades realizadas, Jorge Olvera sostuvo una reunión de trabajo con el cónsul de México en San Antonio, Texas, Héctor Velasco Monroy, e inició los trabajos de vinculación con esta sede diplomática que permitirán a la institución mexiquense extender los servicios que presta a los migrantes mexicanos que radican en los Estados Unidos. Queremos agradecer a todas las personas que aprecian la cultura que fomenta la Universidad Autónoma del Estado de México a través de sus puestas en escena, como lo es esta, el Fandango de los Muertos, con 31 años de historia. Asimismo, agradecerles a ustedes que vieron Enjambre Universitario. Y también, Dayana, recordarles que el próximo año los estaremos esperando con esta misma puesta en escena, pero con diferentes calaveras políticas. También les recordamos que nos pueden seguir en el Facebook como UMX Televisión y en el Twitter, arroba UMX TV, nuestro correo electrónico, enjambreuniversitario, arroba yahoo.com.mx. Queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como UMX TV, podrán encontrar otros programas de Enjambre Universitario, así como más producción audiovisual que genera la Dirección General de Comunicación Universitaria. Y les recordamos que la Universidad Autónoma del Estado de México es humanismo que transforma. Muchísimas gracias. ¡Gracias!